Y como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. Así como el viento, lo abandona todo al paso, así con el tiempo, todo es abandonado. Cada beso que te da, alguien lo abandonará. Y así con los años, venidos a la distancia, fue así como tú y yo, tuvimos la confianza. Y cada paso que te dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Y tal vez tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Y como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? Y como hemos olvidado, aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelvas a sentirte a mi lado. Tantos sueños, por cumplir sueños, alguno se ha de vivir. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Y como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. Y como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. Y como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!